Hoy te pierdo de ti, no puedo dejarte de pensar Son tantas cosas que vivimos, tantos momentos Compartidos, hoy recuerdo de ti, quisiera abrazarte una vez más Volver a revivir contigo, todos los besos que nos dimos Tu amor, 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 vuelve conmigo Tu amor, 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 te necesito Un corazón fracturado, tengo amor Desde que tú te viste, sin razón No puedo vivir uno, no estás aquí, tú no eres todo para mí Un corazón fracturado, tengo amor Y no encuentro salida, todo dolor Todo lo perdido, al perderte a ti Nada me vale si no estás aquí Dime que quisiera entender Por qué me dejaste de querer Tu amor, al que no estás conmigo Todo mi cielo está distinto Tu amor, amor, amor Fuente conmigo Tu amor, amor, amor Yo te necesito Un corazón fracturado, sin razón No puedo vivir uno, si no estás aquí, tú no eres todo para mí Un corazón fracturado, tengo amor Y no encuentro salida, todo dolor Todo lo perdido, todo lo perdido Ayer frente a ti Nada me vale si no estás aquí Aquí ¡Vamos ahora, Enrique! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Sabes cómo dice? ¡Sabroso! Yeah, yeah ¡Oh, Man, Enrique! ¡Súbe la rama! ¡Ocasito! Tu amor, amor, amor Bebe conmigo Tu amor, amor, amor Te necesito Mi corazón fracturado Tengo amor Desde que tú te fuiste Sin razón Yeah, yeah Yeah No puedo vivir uno, si no estás aquí, tú no eres todo para mí Un corazón fracturado Tengo amor Y no encuentro salida, tú no eres todo lo perdido Ayer frente a ti Ayer frente a ti Nada me vale si no estás aquí Aquí Oye amor Me dejaste mi corazón fracturado Pero yo te sigo queriendo Aquí estaré ¿Cómo es, Enrique? ¿Sabes que te quiero? Ojos casito Oh, yeah Ha, ha.